Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Un programa dedicado a tres películas que se proyectaron en la pasada edición de Ficunam. M, de la documentalista Eva Villaseñor. Los Débiles, codirigida por Raúl Rico y Eduardo Giralds-Brun. Y La Vida Suspendida de Harley Prosper, de Juan Manuel Sepúlveda. Cine Secuencias, nueva temporada, sábado, 21 a 30 horas, por Canal 14. La Vida Suspendida de Harley Prosper, de Juan Manuel Sepúlveda.